Sergi, ¿quieres salir conmigo y dejar para siempre a Martina? Ah, Mari, sí. ¿Qué? Ya que de día no estoy poseída, hoy me voy a quedar con lo que es mío. Shhh, ¿cómo, cómo? ¿Qué va a hacer? Bueno, voy a otro sitio a explicar esto porque si no me van a pillar. Maldita Ari, voy a seguirla. Vale, ahora sí que lo puedo contar. Ya que Sergi cuando me dio el beso recuperé la memoria, significa que yo le quiero de verdad. O sea, que es amor verdadero. Pero Martina habla mucho y no pasa nada, no hace nada, no sé qué. Claro que me gusta y tú no vas a volver con él. Así que eso es lo que vamos a descubrir hoy. A ver si quiero a Martina o no, porque la verdad que me estoy liando mucho. Así que por favor, quedaros hasta el final porque hoy le voy a pedir salir a Sergi. No vas a volver con Sergi. Ari, te voy a hacer una trampa. Vas a alucinar. ¿Qué está pasando aquí, tío? Bueno, mi objetivo es tener que espiar todo lo que pasa en todos los momentos para coger el momento indicado y pedirle salir a Sergi y ser novios para siempre. Así que por favor, quedaros hasta el final. Puedo escribir una carta a Sergi haciéndome pasar por Ari y diciendo un montón de cosas malas. Para que Sergi hoy descarte la posibilidad de volver con Ari. ¿Cómo que una carta? Es que de verdad no entiendo, tío. ¿Son tan raros a veces? Este día se está torciendo mucho. Pero bueno, hay que seguir espiando. Vale, vamos a poner primero de todo de Ari. Vale. Para el asqueroso de Sergi. Para el asqueroso de Sergi. Vamos a parar. No. No, vale. De verdad hay que serios que dirán rota. Mira, no hay que estar rota. No hay que estar rota. Primero de todo, no me contestes de esta carta porque me van a doler los oídos. De oír algo tan asquerosamente cutre. Segundo, ya no me caes bien y no quiero verte más. Ya que mi vista no va a soportar ver una cosa tan horriblemente fea. Seguimos por la parte de atrás. Vamos a ver. O sea, pa' que se busquen. ¡Qué corres! Y no te me pongas cursi y ni me digas que me quieres porque eso son tonterías. Ah, y que sepas que tú aquí no pintas nada. Así que vete de aquí, Sergi. Hola, Martina. ¿Qué tal? ¿Muy bien? ¿Qué estás haciendo, Martina? Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Nada. ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes un papel ahí? Porque estaba haciendo un trabajo que me faltaba hacer para el cómic. Ah, estás haciendo un trabajo con la cámara, ¿no? Claro, porque me gusta explicar a veces lo que hago. Ah, te estás bloqueando, ¿no? En plan, súper chida haciendo los deberes. Por cierto, Martina. ¿Cómo va el libro de arte en pasión máxima, Martina? ¿Va bien? ¿Te lo estás leyendo, sí o no? Sí. ¿Por qué capítulo vas ya, Martina? Por el tercero. Vas por el tercer capítulo, ¿eh? O sea, mirad que Martina lo tiene mucho, 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 mucho tiempo para ver y ya vas por el tercer capítulo. ¿Y qué te está pareciendo en el momento? Muy chulo. Te está gustando que absolutamente todo el libro, todos los dibujos sean a color. O sea, esto no lo tiene ningún youtuber, prácticamente. Y nosotros sí, Maximusquad, tenemos el libro a todo maldito color. ¿Te está gustando lo de arte en la versión máxima, Martina? Es muy chulo, es muy chulo. Es que se me quedan cortas las palabras para describir algo tan chulo. Vamos a descubrir para quién era esa carta. Creo que Martina tiene una carta y no me pinta muy buenas cosas, la verdad. Algo raro está pasando aquí y la verdad que voy a llegar hasta el fondo del asunto para quedarme con mi objetivo. ¿Y cómo dice, cómo dice, cómo dice, Martina? Ríe, baila, salta. Oh, oh, oh. Ni vierte de ganarte. Ríe, baila, salta. Yeah. Que la fiesta que la paga la ton. Tchén, tchén. También está siendo un mega, súper éxito la canción de Ríe, baila, salta. Oh, oh. Que se llama tu cumpleaños. Qué auténtica locura. Muchísimas gracias por absolutamente todo el apoyo. Y una locura la gente que está haciendo nuestro maldito tren en TikTok. ¿Qué, Martina? Ya, ya. Qué auténtica locura. O sea, un montonazo de gente haciendo el maldito tren. Súper mega chulo. Ir a TikTok para que yo también vea vuestros vídeos porque son seguramente una locura. Vamos a descubrir quién es la maldita carta ya porque Martina está morando, no se levanta de la silla. Martina, ¿por qué no te levantas de la silla? ¿Por qué no estás tan expresiva como siempre? Pues nada. ¿Nada de qué? Nada. Te puedes ir ya. ¿Pero por qué? Si estaba chile, has venido a joder. ¿A joder yo el qué? Pero si simplemente he venido aquí a cantar, a bailar y a saltar. Te puedes ir ya, en plan, por favor. Joder, Martina, tú. No, me jodas, no joder, vete ya. Joder, chaval. Menuda mala hostia tiene esta. Niña, ¿le quieres la maldita carta? Es que puede ser para Oliver, para Sergi o incluso para mí. ¿Para quién será? Hay que descubrirlo porque esa carta jugará un papel fundamental en el vídeo. De hoy es lo más importante que hay. Descubrir para quién va. Maximo Scott, veremos una cosa muy importante que hay en este vídeo. Y es descubrir a quién va esa maldita carta. Porque es que está diciendo un montonazo de barbaridades hacia una persona que yo no sé quién es. ¿Qué está pasando? La Maximo Scott se va a ir. Se está desmontando. Un maldito terremoto. Es mentira. Estamos haciendo una cosa que vais a alucinar. A luz inflamar. Es impresionante. No sé, se puede bailar a ritmo de esta canción. Esta va a ser la base de mi siguiente canción. Yo soy harta el pelón. Tengo pelo y el calvo no. Por lo cual yo soy el puto mejor. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Maximo Scott, ¿cuál estáis apoyando un montonazo? La canción de tu cumpleaños. ¿Qué auténtica locura lo que estamos haciendo? Un montonazo de visitas. Un montonazo de comentarios diciendo que es la maldita hostia. Y por eso de verdad os quiero dar las muchísimas gracias. Porque la verdad es que estamos haciendo historia. Olé, 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 olá. Olé, Maximo Scott. Lo importante, Maximo Scott, es que a quién le está escribiendo esa maldita carta. Porque yo sé que al 100% hoy se va a liar parda. Y por las palabras que ha dicho Martina, seguramente tengamos que echar a alguien de casa. ¿Me querrá echar Martina a mí, a Ari, a Sergi, a Oliver, a quién? Creo que Maximo Scott se va a liar un montonazo. Maximo Scott, pero lo que Martina no sabe y nadie de vosotros sabe es que por Bluetooth me puedo conectar a esta cámara. O sea, a mi cámara la puedo conectar por Bluetooth a través de una aplicación. Por lo cual puedo ver lo que se está grabando. Buah, es que arte es muy pesado, tío. Además casi me descubre. Así que la carta la tenemos que esconder. Así que yo la voy a esconder aquí arriba. ¿Que Martina quiere esconder la carta de mí? Olo, olo, olo. Aseguro que pone algo super mega ultra tocho entonces. O, ¿a dónde va? La acabo de esconder en el armario de los petardos y la parte de arriba. May, 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 may. Sí, de verdad. ¡Qué listo soy! Bueno, la carta se ha escondido así que yo ya puedo estar tranquila. Y ahora solo queda seguir con el plan. Que básicamente es este. Cuando venga Sergi, yo voy a ver qué hay en la mochila de Ari. Y casualmente voy a encontrar esa nota que está ahí escondida. Y la voy a leer enfrente de Sergi simulando que la carta es de Ari porque está en su mochila. Y bueno, yo ahora me voy, aquí no ha pasado nada, a leerme el cuarto capítulo de la invasión máxima que está chulísimo. Con lo cual, Maximo Squad, vamos a ir ahora mismo a la habitación gaming. Vamos a ver lo que pone en esa carta y lo más importante, a quién va dirigido. Pero antes de todo, Maximo Squad, antes de liarla un montonazo en este video, no olvidéis suscribiros al maldito canal que es total, pero que es totalmente gratis. Pues aparte, suscribiéndoos, vais a ganar vosotros un montonazo. ¿Qué cosas, Arta? ¿Qué cosas voy a ganar? Pues tío, vas a ganar un montonazo de entretenimiento diario absolutamente todos los días a las 8.40. ¿Pero hay vlog diario? ¡Claro que hay vlog diario todos los días sin fallar! ¿Pero en serio no falláis ningún día a la Maximo Squad? Pues obviamente, no fallamos ningún maldito día a todos los días de entretenimiento diario. Porque la Maximo Squad es la mi mejor familia de absolutamente todo. YouTube, somos ahora mismo el canal top número uno en visitas en vlogs España. Por lo cual, ¡sois dos notas mejores! Así que, Maximo Squad, activaros la alarma a las 8.40 para no perderos ningún vlog. Porque si llegáis los primeros, pues vamos a dar un corazón si comentáis justamente ahí abajo. Y ahora sí que sí, vamos a ir al cuarto para descubrir para quién es esa carta. Mierda, 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 no para de dar vueltas, mierda, joder, 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 joder. Vale, creo... Vale, Maximo Squad, creo que para espiar yo no sirvo para un maldito espiar. Con lo fácil que al entrar, coger y hacer así... He tenido que aquí liarlo, montonazo, porque hasta no pueden olearla, pero igualmente tenemos... ¡Hostias! Joder, madre mía del amor hermoso. La carta tiene dos malditas cabras. Vamos a leerlo ya en un sitio súper secreto. Porque como Martina sepa que yo tengo esta carta... Me mata. Vamos a leer la carta ya. Ojo a lo que pone justamente por aquí. Esto ya lo sé flipando. O sea, de verdad, queda de olla. Vale, esta carta es de Martina para Sergi, pero no tiene sentido. Atención porque pone para el asqueroso de Sergi. ¿Qué sentido tiene que Martina ponga para el asqueroso de Sergi si se supone que es su maldito novio? ¿Cómo puede ser que harta esté leyendo la carta de Martina? Y de repente pone das puto asco. A ver, no me estoy aclarando. ¿Para quién es la carta? No me hables en mayúsculos, voto. No estoy entendiendo nada. Y ojo que aquí no acaba. ¿Pero por qué Martina está literalmente insultando a Sergi? ¿Qué sentido tiene que Martina insulta a Sergi cuando son maldita mente novios? No tiene ningún tipo de sentido. Ya que Martina y Sergi se llevan bastante, pero que bastante bien. No entiendo, o sea, la lógica de esto es que no tiene ningún tipo de lógica. Es que no tiene sentido que Martina le digáis a Sergi. Se le dirá perdiendo Martina. Atención, atención, atención. Y no te pongas cursi. Ni acudas a harta, ya que así me enfadaré más. Pedazo de ogro, guata. Mirad, o sea, no me lo está inventando. Lo pone tal cual. Es que algo muy raro me sospecha que está pasando aquí. Porque es que harta no se está dando cuenta. Ah, y que sepas que tú aquí no pinchas nada. Así que vete de aquí, Sergi. Exclamación. Guau, 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 guau. Vale, de verdad que creo que hoy me va a pasar algo muy malo. Y no tengo ganas, la verdad. Sergi, Sergi, Sergi. No puedes creer a harta, ¿vale? Porque básicamente Ari se ha comenzado con harta para hacerme como una venganza a mí. Y decir como que yo he escrito una carta que ha escrito Ari, diciéndote a ti un montón de cosas horribles. Y quieren decir como que la he escrito yo. Y es mentira. Yo no haría eso, nunca lo sabes, ¿no? Pero en plan, lo hacen para, pues, para, para quedar mal yo, ¿sabes? Vale, vale, pues no me lo voy a creer, vale, tranquilo. De verdad, Maximusquad, que no tiene ningún tipo de sentido. Maximusquad, creo que ahora mismo voy a ir a hablar con Sergi. Porque Sergi tiene que saber absolutamente todo lo que está pasando en casa, Maximusquad. Y ahora, vuestro amigo y vecino harta literalmente va a hacer lo siguiente. Ya sabéis, soy harta Spiderman. Voy a hablar ahora mismo con Sergi, ya que creo que es una de las cosas más importantes. Y voy a comunicarle que básicamente Martina le ha escrito una carta de que ya no le quiere. ¡Sergi! ¡Ven aquí! ¡Vale, antes! Corre, corre, que te está llamando harta, ¿vale? No le quieras nada. Vale. Nada. Nada, de nada, de nada, de nada. ¡Ven, sí, que sé que estás en la gaming, ven aquí, hombre! ¡Madre mía, tío! ¡Ven, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa! A ver, vente un segundo de Sergi porque la verdad es que lo que va a pasar, lo que te voy a contar va a ser bastante, pero que va a estar bastante tochi para que absolutamente nadie nos espuche y creo que deberíamos de irnos justamente a la parte de abajo. Imagínate, Karta tiene pruebas. Un vídeo o algo, yo que sé, que yo lo estoy escribiendo, o me muero. Mi amor, es que todo mi plan se va a ir a la mierda. Todo, todo se va a ir a la mierda. Es que creo que se va a liar, no sé por qué, pero tengo un presentimiento de que Sergi la va a cagar como siempre. Así que por favor suscribiros porque de verdad, seguramente Sergi la va a cagar. Harta va a venir a hablar conmigo. Voy a estar castigada como siempre estoy y no quiero que me queden el mundo. Así que por favor suscribiros, así le hago la pelota, ¿vale? Y por cierto, ya habéis comprado este libro. Yo, por ejemplo, voy por el tercer capítulo, ya casi por el cinco porque me le doy al cuarto o así. Y bueno, está chulísimo, así que por favor compraroslo. Vídeo diario a las 8 y 40, hora española, así que no os lo perdáis porque así nunca más estaréis aburridos. Y poneros alarma a las 8 y 39 para llegar los primeros y que os demos un corazoncito a vuestro comentario. Y si queréis que se la siga liando así como siempre la lío parda, darle un pedazo de like y suscribiros, por favor. Y sobre todo, hoy se va a liar parda. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque hoy vais a alucinar. A ver, Sergi, la verdad es que lo que te voy a contar, escúchame muy atentamente porque la verdad es que es una puta pirada. Y es que he encontrado una carta de Martina literalmente insultándole, diciendo que eres un ogro feo, que no te quiere en casa, que ni pinchas ni cortas y que te vayas de aquí porque eres muy feo y muy asqueroso. Literalmente ha puesto eso a la carta. ¿Y por qué ha puesto eso? Pues no lo sé, Sergi, pero yo he encontrado la carta porque Martina, no sé si te lo has dado cuenta, pero hoy está súper mega ultra rayada. Pero no creo, ¿no, harta? Te lo juro por mi madre, Sergi. O sea, ¿yo para qué jugaría por mi madre si todo fuera mentira? En plan, no tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes? Pues no sé, voy a hablar con Martina, ¿eh? Creo que eso es lo que debería dar el máximo squad. Qué puto liadón. ¡Martina! Ah, hombre, Sergi, te estabas pegando. Pasa, pasa. Bueno, ¿qué te cuentas? La verdad es que estoy un poquito rayado. Por Martina, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Nada, solo que me lo espero. La verdad, que iréis a hacer dames, pero solo eso. No creo que estés contento por Martina porque Martina tampoco es que se cuente mucho en la vida y eso, ¿sabes? Es muy pesada, va de lista, se cree alguien. No sé si creerme a Martina o a Harta. Es que, joder, a Harta no se entera ni de media película, ¿no? ¿Ves que aquí pone de Ari? ¿Qué pondrá de Martina? Pues no, tío, aprende a leer. Si no sabes leer es tu punto problema. Y ves que aquí no es mi letra, esta no es mi letra, porque mi letra es mucho más bonita y esta letra es una puta mierda. Yo que tú me creería a Harta. Sí, porque Martina es una niña, piénsalo bien. Harta ya ha vivido más, entonces se la conoce todo más. Me ha dicho el tipo que tú has escrito esa carta. ¿Cómo? Yo no he escrito esa carta. Pues es lo que me ha dicho. ¿Qué tú te hacía? ¿En serio? Y que no me tenía que creer a Harta ni nada. Créete a Harta. Es que yo quiero mucho a mi hermanito, pero es que Jope no sé parar de meter donde no le llama. Pone la nariz donde no tiene que oler. Así que, bueno, le voy a hacer un regalito para hacerle un poco la pelota. Martina solo quiere que pienses que no te quiero y que te odio y que te tienes que ir. Es que también la carta me ha dicho que es que no sé quién creerme. A ver, ¿tú la has visto? Será guapa y todo lo que tú quieras, pero sabes cómo es, ¿verdad? No. Ya, pero es que lo de la carta más rayada, no sé a quién creer. ¿Esa es mi letra acaso? Últimamente Harta está viendo muchos vídeos de circo y tal y, bueno, le hace mucha ilusión. Así que le voy a regalar unas entradas para él y la Maxime Squad y nos vamos a quedar los niños solo en casa. A ver, yo no te voy a usar letra. La carta yo no la he visto en sí. No la he visto yo la carta en persona. Ya me han dicho lo que ponía, no me han dicho que lo que ponía. Ah, ¿te lo han dicho? Sí. Encima, ¿te crees algo que te dice una asquerosa niña? No, no me lo ha dicho. ¿Quién te lo ha dicho? El alto. Qué rayada, de verdad. Bueno, a ver, ¿para qué quiero insultarte yo si te estoy demostrando que no te odio? También es verdad, ¿vale? Y ahí será mi oportunidad para decirle té. Chaito, Ari. Así que esperaremos a que venga Harta, le daré la noticia y cuando se vaya Harta, adiós, Ari. Esa niña que tiene, esa niña, por casualidad, es amor verdadero, lo soy yo, porque tú viste el beso y yo recuperé la memoria. Y ahora mismo estoy con memoria. Martina, ¿te han mostrado algo de amor de verdadero? No, pues ya está. Piénsatelo bien. Yo que tú lo pensaría muy bien, pero es muy joven. Pero es que Iván tiene razón, tiene más verdad, Ari, que Martina. Qué rabia, tío. Por fin, por fin, Harta, mira, te he hecho una sorpresa, te he comprado unas unas para ir al circo y aquí eres un payaso. Y te hace mucha ilusión. ¿Es como que eres un payaso, Martina? No estoy contando. Mira, te las he salido, te las acaban de enviar por correo. ¿Me has comprado unas detrás para el circo? Pero yo soy un payaso. Sí, sí lo eres. Bueno, un poquito, me hace mucha ilusión, gracias Martina. ¿Pero a qué ahora es? Ahora mismo son las 5 y oscurece a las 5 y media. Así que Harta, corre. ¡Máximo escuardo! ¡Vamos al circo! Ahora ya es mi oportunidad para decirle a Ur, Ari. Así que voy a llamar a Ari y le voy a decir, bueno, le voy a mentir, le voy a decir que Harta se ha ido de casa y no lo va a volver. Y se lo voy a contar como de mal rollo, pero le voy a mentir. Así que, ¡Ari! ¡Ari! Por fin. Martina, ¿dónde está Harta? Ven, que te lo quiero contar. Básicamente, como soy su hermana y como tú no quieres hacer regalos, yo le he hecho un regalo y le he invitado a que se vaya al circo. Y me ha hecho la noticia que no me ha gustado oírla ni para ti ni para mí. Básicamente es que te va a echar de casa. ¿Qué dices? Tú eres tonta de cojones, ¿eh? Solo te vengo a preguntar, ¿por qué es Harta? Harta y encima tienes los santos huevos de decirme a la cara. ¿Qué te va a echar? Me voy, pero no, de casa porque no me sale de los santos cojes. Bueno, te pasaré de la contaminación. Quédate con tu contaminación porque me estás... Sí, te paso aplicación de cicatriz, venga. Tira. No, porque tendría que ir a tu casa. Tira, tira. Así que, bueno, me voy. Pero encima estás insultando a tus abuelos, cariño. Tira, venga. No, no, no es tu casa esa. Pero bueno, que sí que hemos conseguido nuestro plan. Y ya está, tío, de verdad. Y a ver si se va de una vez porque es que de verdad, le estoy cogiendo un asco, tío. Cuando venga Harta, que castigue a Ari. Voy a pedirle salir a Sergi ya antes de que pierda la memoria porque, como verías, de noche. ¡Sergi Martín, a venir! ¡Sergi Martín, a venir! Voy a esperarlos por aquí, a ver si vienen. Hola. A ver. ¡Hombre, hola! Hola. ¿Hola? ¿Qué te pasa? No. Bueno, pues ahora mismo creo que te va a pasar algo muy gordo, ¿eh? Ya que Harta no está y no le podéis ir a llorar como siempre haces, Sergi, ¿quieres salir conmigo y dejar para siempre a Martina? Ah, Mari, sí. ¿Qué? Pringada. No lo he dudado porque desde hace tiempo ya tenía pensado decirte que sí. Pues ya está, yo te lo dije y mira cómo ha acabado. ¿Te lo dije así o no? Sí. Pues ya está. Yo te lo he dicho, Martina, Martina fuera porque has visto que se ha enfadado. Ya. Pero solo era porque estaba rabiado, porque si te fijas con Oliver y contigo estaba igual. Y me he dado cuenta que la verdad es que quien ha escrito la carta ha sido ella. Bueno, yo te lo dije, así que ya hablaremos de las convicciones de nuestra relación en el siglo XVlog y sobre todo le diremos a Harta a ver cómo reacciona porque la verdad que no creo que reaccione muy bien. Así que bueno, chicos, hasta aquí el vlog de hoy. La verdad que tengo un montón de ganas de decirles esto a Harta y que Martina quede como una fracasada, que es lo que es. Dadle muchos likes, por favor, suscríos, porque si no, a finales de noviembre, si no llegamos a los 3,6 millones, abandono YouTube y no queremos eso, por favor. Así que bueno, muchísimas gracias, así que vive al máximo.